En la siguiente nota conversamos con los doctores Orban y Pilchik desde DACE, Nutrición y Salud. Bueno, hoy les vamos a contar la opción quirúrgica del sobrepeso, mejor dicho de la obesidad mórbida y cuáles son las distintas variantes que hay y cuál es el público o cuáles son los pacientes que pueden acceder a este tipo de cirugía, ayudando siempre al equipo multidisciplinario que es el que maneja este tipo de pacientes. Cuando hablamos de obesidad mórbida, ¿de cuántos kilos estamos hablando? No hablamos de kilos, sino que hablamos básicamente de índice de masa corporal, que es el peso del paciente sobre la altura al cuadrado. Y según la ley de obesidad argentina, las obras sociales se tendrían que hacer cargo si tienen entre 35 y 40 de índice de masa corporal, que es ya una obesidad grado 2 ahí. Y con pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad asociada a la obesidad, como sea la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, la dislipidemia, etc. Y mayor de 40 de índice de masa corporal, aunque no tenga comorbilidad, las obras sociales se tienen que hacer cargo de la cirugía. Estuvo mucho auge la cirugía de la obesidad últimamente porque se vio que la expectativa de vida de los pacientes con un sobrepeso importante disminuye entre 5 y 20 años. Viven 5 a 20 años menos que la población de peso normal. Hablemos de algunos de esos procedimientos, los que ustedes hacen acá en Corrientes. Sí, bueno, los procedimientos son temporarios o definitivos. Los procedimientos temporarios en realidad no están muy preconizados porque el paciente no cambia nada, o sea, puede cambiar su conducta alimentaria y el que cambia la conducta alimentaria puede resultarle interesante. Pero en estos temporarios el paciente luego vuelve a su estado inicial y puede reganar peso. Y los definitivos hay un sinnúmero entre los, para redondear y para hacerlo más sencillo, digamos, están aquellos procedimientos malabsortivos y los procedimientos restrictivos. Los que más se utilizan en este momento son los procedimientos restrictivos porque luego de la cirugía la calidad de vida del paciente es mucho mejor que los malabsortivos. Dentro de los restrictivos, el más conocido es la manga gástrica, que es lo que prácticamente el 90% de la cirugía mundial se está haciendo procedimientos restrictivos, por lo que había comentado, que luego hay que pensar en lo que sigue luego la cirugía, ¿no? La calidad de vida es muy importante. Y el malabsortivo es el famoso bypass, que fue constandard, digamos, en la primera época de la cirugía bariátrica, pero que hoy día está reservado a un grupo de pacientes muy particulares, que son aquellos que tienen un problema metabólico muy severo, por ejemplo una diabetes tipo 1, o aquellos que tienen un reflujo gastroesofágico muy importante y que puede generar lesiones en el esófago y que luego terminan en un cáncer de esófago. Para eso el paciente está reservado. Pero en general, la técnica que más utilizada en este momento es la manga gástrica. Ustedes son los que operan, pero indudablemente hay todo un equipo que acompaña. Sí, estamos con el equipo de nutricionista, bajo el comando de la doctora Agustina Darce, la parte psicológica de Inés Gómez Sierra. Tenemos también la parte de rehabilitación respiratoria, rehabilitación kinésica. Hay todo un equipo grande que se maneja detrás de esta enfermedad, ya que una enfermedad que ya es considerada una enfermedad crónica y dentro de las enfermedades crónicas previsibles es la segunda causa de muerte en el mundo después del tabaquismo. Le voy a pedir una reflexión final, doctor Pilchik. Sí, yo creo que la reflexión final la dan nuestros propios pacientes y la frase que más escuchamos es me cambió la vida, lo cual es la base de todo esto. Lo que uno busca es cambiar la vida de las personas. Como decía el doctor Orban, la obesidad no es ser más lindo o ser más feo, sino ser enfermo. La obesidad es una enfermedad que acorta la vida, que genera muchísimos problemas que luego... Hay que considerar una enfermedad mortal, por las consecuencias que tiene. Cuando el paciente logra bajar de peso, cuando el paciente logra llegar a su estado ideal, sin lugar a dudas la vida le cambia, le cambia la vida social, le cambia la vida laboral, le cambia la vida familiar, todos los sentidos de la vida cambian y para bien.